Hola amigos, hoy a Petición Popular vamos a hablar de cómo se construiría y qué conlleva tener un pequeño palomar de rescate de palomas no liberables, de baja movilidad y discapacitadas. Entonces ya hemos visto en otros vídeos como es un palomar abierto, como es un palomar cerrado, de palomas más hábiles, como es un boladero de proliberación que es distinto y hoy vamos a ver lo que sería una instalación que muchos rescatistas nos piden porque a lo mejor ya tienen en su hogar 5 o 6 palomas no liberables, por alas rotas, para misovirus, improntadas, lo que sea, que no pueden ser liberadas, se necesitan hacer una pequeña instalación para estos animales, normalmente son instalaciones que no van a lo mejor ir en una finca grande sino más, a lo mejor, un suelo un poco más urbanizable, como un chalé o una terraza, una azotea, algo así. Entonces, como os habéis pedido los consejos, pues vamos a verlos, vamos a repasar tanto cómo se compra la estructura y se mejora, como el mobiliario que hay dentro. Pero una cosa muy importante, aparte de lo que veamos, es que donde realmente fallan todos los proyectos de voladeros de rescate o palomares, según de qué se trate, que hemos conocido, es en lo que es su mantenimiento a medio y largo plazo, es decir, el compromiso de cuidar su instalación más allá de la emoción inicial, que todo el mundo está muy contento de colaborar y participar, sino del mantenimiento tanto económico de su alimentación, veterinario y demás, como el físico de presencia, es decir, para la limpieza, para el chequeo diario, para la enfermería relacionada... Ahí es donde falla. Entonces, tristemente, son instalaciones que, aparte de que suelen ser de baja calidad, que es lo que tenemos que evitar con este vídeo, son instalaciones que suelen los animales morir por un fallo de seguridad o incluso por falta de agua y comida. Entonces, es muy inaceptable e inadmisible este punto. Entonces, vamos a intentar enseñar lo que podría ser un ejemplo para que lo hagáis lo mejor posible, siempre partiendo de que necesitáis adquirir un compromiso que dura entre 5 y 20 años en función de lo que vivan las palomas rescatadas, ¿vale? No es un compromiso a corto plazo, sino a largo plazo, como cuando adoptas un perro o un gato como parte de tu familia. Bueno, pues ahora vamos a entrar a la instalación, que es pequeñita, está sobre capacidad, pero algunos individuos van a salir de aquí. Tiene que ir quedando para las palomas especiales de baja movilidad o ancianos, o ciegos, que siempre lo ocupan. Esta instalación se pensó sobre todo para los ciegos, pero es muy chiquitita y muy controlable. Entonces, bueno, pues ahora vamos a entrar y vamos a ir viendo el tema de los nidos, la comida, el suelo, un poco todo para daros ideas, ¿vale? Cómo utilizar el espacio. Es un voladero, además, que es fácil de montar por cualquier persona, en principio entre dos personas. Sí, porque el pecho tiene un poco de complicación, pesa. Entonces, bueno, pues fácilmente vais a poderlo montar sin mucho follón. Y hacerle las mejoras tampoco es complicado. Así que ahora lo vamos a ver entrando dentro. Bueno, como veis, siempre tienes que tener una seguridad, ¿vale? Para que no se pueda abrir la puerta, tanto por dentro como para cerrarla cuando entramos, lo ideal. ¿Qué seguridad está aquí? Que no la he visto. Aquí, como no hay hurtos, es simplemente que no se puede abrir por depredadores, ¿vale? También se puede poner un candado, si tenemos preocupaciones. Y bueno, vamos a ver, lo ideal sería que hubiera doble puerta. Asegurarse de que entramos y salimos, sin que nadie se escape. Lo de la estructura lo vamos a ver al final y cómo se mejoran este tipo de estructuras prefabricadas. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo aquí? Pues lo primero que nos encontramos, el agua. Siempre van a tener que tener bañeras, ¿vale? Las tenemos en altura para que los de baja movilidad no se puedan ahogar. Espera a que pauso para entrar. Entonces, tenemos las bañeras, que hay que cambiarlas a diario y usar los productos. Y luego tenemos el agua siempre de emergencia, lo más protegida posible, con trasdeposiciones. En este caso son dos tolvas, ¿vale? Para que siempre haya agua en invierno y en verano no pueda faltar. El suelo siempre, como hemos dicho, está alicatado. Bueno, este no está alicatado, está cementado, podría estar alicatado. ¿Solo una losa de hormigón? De al menos 15 centímetros de espesor. Y su sustrato, ¿vale? Que es la arena palomera y el blanco natural. Y entonces, ahora vamos a pasar a ver el mobiliario. Este es chiquitito. ¿Cuánto mide este voladero? Este es pequeño, se compra petra ubicado. ¿Tres por dos? Tres por dos. Lo ideal sería que fuera el doble, por ejemplo. Se compra en modular, es decir, puedes comprar esta estructura y añadir después una ampliación cuando tengas más dinero. Haciéndole su correspondiente zapata de hormigón. Haciéndole al zapata de hormigón. Este vale 700 euros, pero luego con todos los añadidos que se le ha añadido, igual ha subido a 2.000 euros. Como veis, tienen casitas de las que venden para conejos, por ejemplo, de madera, el mobiliario es importante para el tema de los nidos. Están abiertas. Cada pareja va a escoger. Tienen sus razas. Cada pareja suele escoger un nido, ¿vale? Y que tenemos, como hemos visto en los palomares, sus cestas de fruta con periódico y el lecho higiénico y algún tronco. Eso en todos los nidos. ¿Qué más tenemos? La comida en sus bandejas. El alimento lo tenemos en tres sitios. Aquí, los minerales. Aquí tenemos otra. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí en este voladero? Y aquí tenemos otra. ¿Quiénes lo habitan? Que está allá al máximo de capacidad posible, que a veces hay alguno a preliminar o especial que luego va a irse. Aquí lo están habitando sobre todo palomas ciegas. Por ejemplo, ambrosio. Que en realidad está abierto, que parece que un preso, pero no. No, entra y sube por la rampa. Tenemos ambrosio. Mira ahí arriba. Ahí ubica. Ciegos. Discapacitados. Aquí está el astre. Y para mixos un poco más perjudicados. Aquí está cacahuete, que también es ciego. Es decir, y las tortolitas blancas que también vienen aquí. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? Como veis, hay los máximos nidos posibles para optimizar todo el espacio, como en una casa está amueblada. Aquí el blanco natural para las zonas que no se pueden limpiar. Y como veis, las posaderas también están aprovechando lo máximo espacio posible. Los cabos de pesca. Y tiene su luz propia. Ahí la ves, porque tenéis que poder en invierno acceder a cualquier hora al palomar. Si no habéis perdido de día, pues de noche, o si se va la luz. ¿Y qué más cosas podemos ver del palomar? Palomar chiquitito. Bueno, pues que hay que aprovechar el volumen lo máximo posible con los cabos. Aquí puede haber alguna paloma que después, si progresa adecuadamente, puede salir de aquí. También tenemos las tortolitas, ¿vale? Que viven aquí para que sean más controladas porque son muy simpáticas y tampoco queremos que tal. Y les cambiamos el huevo. Admiten los huevos de paloma como suyos también, aunque sean más grandes que los de tortolita. Estas no son liberables, ya sabéis, porque están catalogadas como EEI. Entonces, bueno, pues ¿qué más podemos ver? Nada es que poco porque queríamos sentarnos en la estructura. Nada, pues que hay que poner posaderas, casitas buenas, el lecho, los nidos, los huevos, la comida, el agua, el suelo cementado y limpiable, bañeras para que se bañen, en este caso está en altura, por si algún paramixo tiene un baja movilidad, que solo pueda bañarse la paloma que pueda subir. Aquí también a veces está. Mira ahí el reservorio de huevos local, algún nidito más. Bueno, entonces vamos a ver lo más importante que es cómo mejorar este tipo de estructuras prefabricadas porque una vez compramos un tipo de estructuras porque no queremos hacer un palomar de obra o ponernos a soldar vigas, etc. No queremos, no podemos, no sabemos. Pues tenemos nosotros que mejorarlo porque lo que venden en realidad es de bastante baja calidad y hay que mejorarlo mucho. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos al meollo de lo que queríamos contar, que es el tema de las estructuras. ¿Tú me vas señalando? Bueno, estas estructuras prefabricadas, que suelen en torno a los 500-700 euros según el tamaño, el problema que tienen es que son muy endebles, no están protegidas contra la climatología y bueno, básicamente hay que reforzar contra el frío, el calor y la seguridad. La orientación, lo primero, que dé el máximo de horas de luz posible, ¿no? Es decir, como hemos visto en todos los palomares, prima la ventilación, pero también proteger a los animales de la climatología. Por eso, como habéis visto, la mitad del voladero es opaco y la otra mitad es de reja, ¿vale? Nunca va a ser entero de reja como modelo jaula, ¿no? Lo vamos a situar, que le dé las máximas horas de luz posible, de sol directo. Claro, aquí le da todo el día, ¿vale? Sale por aquí el sol y se mete por ahí. Todo el frontal está siempre al sol. Si tenemos la suerte de tener un árbol caduco, le podemos poner debajo, ya que en verano va a quitar calor y en invierno, como es caduco, deja pasar el sol. Pero vamos, lo más importante, una vez compramos la estructura y vemos en qué orientación la vamos a colocar, y si tenemos un arbolito o no, es la losa. Hay que hacer... 15 centímetros de losa de hormigón. De hormigón para que los depredadores no puedan entrar por debajo. ¿Qué pasa con estas estructuras que son un poco endebles? Que están preparadas para interiores o terrazas o naves. Pues vamos a reforzar la parte inferior, que puede ser el punto flaco donde un depredador podría intentar entrar con malla electrosoldada de ladura. Claro, así antiescarbada o ataques fuertes, golpes. También podemos poner algunas tiras de las que escurren para intentar que los ratones no trepen de manera tan fácil y para evitar que el agua entre y entre mucho viento. Claro, porque lo que me he fijado es que siempre lo primero al elegir el tipo de malla es que tiene que ser de paso fino, de un centímetro o 13 milímetros. Puede entrar por aquí un depredador, ni una rata, ni un hurón. Claro, a ver, pueden entrar crías de ratón, pero bueno, mal menos recordar que siempre vamos a sacar éticamente a los roedores, poniendo de vez en cuando las jaulas de captura en vivo, si entra alguno. Pues una vez que tenemos nuestra zapata, montamos nuestro voladero bien elegido, con parte opaca, parte de reja, le protegimos los bajos y ahora esto no vale porque los voladeros estos son una triste chapa. Sí, son chapa. Hay que protegerlas de las inclemencias del tiempo, del frío y del calor, entonces vamos a reforzar tanto el techo como las paredes. Bueno, aquí tenemos un anti-sol y anti-viento que se puede poner y quitar. Bueno, esto ya es... La malla de sombrero, esto es a veces, si hay rocío, podemos utilizar estas placas que venden todos los centros de bricolaje para evitar un poco la condensación del rocío. Bueno, esto es algo que pones y quitas a diario si quieres, para el sol o para el viento. Pero espera, que te está saltando una cosa, el sombrerito, porque hay sombrerito en la parte de reja. Aquí hay sombrerito para que cuando llueva, intentemos que... porque viene con muy poco sombrerito, para que no entre el agua de tanto y se nos moje todo el suelo. No se inunda, pero acaba todo calado. Las palomas cojan frío, que son palomas discapacitadas, entonces tenemos un pequeño sombrerito en la parte vista. ¿Y cómo has arreglado el aislamiento? Bueno, pues como este voladero es una chapa que no protege del frío y del calor, hemos puesto un panel de sanguíos frigorífico en las paredes, en todas las paredes opacas, en la mitad de las paredes laterales y en toda la trasera. Sí que decir que evidentemente el techo se soporta sobre los propios paneles frigoríficos porque estas estructuras no permiten soportar peso porque se doblan. Tienes que hacer una estructura, usar otra estructura adicional para el aislamiento, si no se te puede hundir. Arriba de las paredes hay panel, pero porque lo está soportando el panel, no la estructura. Esta estructura no soporta nada, entonces hay que protegerla con panel o con otro material, todo el lateral y toda la trasera. Claro, ya lo vemos ahí el panel del techo. Entonces, bueno, básicamente estos voladeros pueden estar bien, son rápidos de montar, con cierta seguridad, pero hay que mejorarlos, como hemos visto, con la zapata, el tejadillo, el aislamiento, la protección y intentemos también una zona antiescarbada por si no son tan duros como la malla electrosoldada. Entonces, ¿qué tenemos? Pues evidentemente hemos visto el mobiliario interior, agua y comida abundante en varios puntos, porque así tampoco hay peleas, puede haber varios comederos, no nos cuesta nada. Siempre revisar que no falte agua de comida, por favor, que no es la primera vez que se mueren animales de hambre. Intentar instalar, como veis ahí, una luz para cuando se va la luz en invierno poder trabajar igualmente. Y poco más, lo que hemos dicho. Me enciendes la luz, ¡ay, qué poti, poti! Y así de noche podemos revisar, porque a veces las palomas de rescate no están en nuestras casas y vamos dos, tres veces a la semana. Pues sí, en invierno la luz se va a las seis y media, la gente, los voluntarios, las personas trabajan y pueden poder... Mira el tipo de tortolitas. Sí, pero pueden poder revisar porque tienes una luz, que no la veo, así ahí, como es de día, no se ve mucho, para poder ver que todas las palomas están bien. Claro. Bueno, pues yo creo que más o menos, es decir, mobiliario interior y aislamiento exterior y si es... Cabos para aprovechar, cabos o posaderas para aprovechar el volumen, todo lo que hemos repasado de limpieza, los falsos materiales de nido, higiene y reforzamiento de estructura. Para aislarla del frío y del calor y de la lluvia. Bueno, pues nada, esperen que os ayude a que os dé ideas y puntos clave para que realicéis vuestros pequeños voladeros de rescate. Entonces, para repasar, como tenemos un palomar pequeño de rescate, podemos comprar heno o material de nido en pequeña cantidad, no tienen que ser fajos ganaderos, siempre el blanco natural para las zonas que no podamos limpiar con agua o rascar fácilmente, nuestra herramienta de limpieza fundamental, que es la rasqueta palomera, el recogedor, los huevos falsos, las pastillas para el agua para evitar propagación de infecciones en el agua de bebida, que es la vía más importante, el periódico nunca falte, irse cagando en todos los personajes de la política y similar, el desinfectante, virocito, F10, con el que vamos a pulverizar todas las superficies, posaderas, suelo, todo. Oye, y no tenemos nada en contra de ese señor, no sabemos quién es. Y el lecho que vamos a poner en los nidos también para que absorba. Y la comida y todo esto lo vamos a tener... Bueno, ya lo tenemos en muchos vídeos, pero como siempre... En un cubo, lo que sea, siempre... Agua, comida, minerales, material de nido, lechos, rasqueta, blanco, huevos, pastillas del agua. Bueno, vamos a ver.